Muy bien. Igual, igual, Dona Nanda, igual canta un poquito. Así que es el Chaitanya, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 caras. Se oía el eco de los aullidos de animales salvajes y buitres, e incluso el cielo estaba oscuro, poblado de nubes. Rama y Lakshman miraron a su alrededor. ¿Qué había sucedido? Hasta ese momento la tierra se mantenía verde y hermosa. Rama le preguntó a Vishwamitra, este bosque al que nos acercamos parece inaccesible y enfermizo. ¿Cuál es esta tierra poblada de feroces bestias de presa y por qué tiene un aspecto tan terrible? Sonriendo, a pesar del espantoso paisaje, Vishwamitra replicó, mi muy querido Rama, hace tiempo en este lugar existían dos prósperos reinos fundados por los dioses. Un día aconteció que Indra se corrompió por el pecado de matar un brahman. Dominado por la impureza, Indra buscó a los poderosos rishis, los más excesos de entre los brahmanes, en busca de amparo. Realizaron rituales purificatorios y bañaron su cuerpo con agua del Ganges, que procedía de este territorio. Complacido con la región, que recibió sus impurezas, Indra la bendijo diciendo, aquí surgirán dos grandes reinos que florecerán durante muchos años y recibirán los nombres de Malada y Karusha. El grupo se había detenido al borde de un bosque de árboles desnudos mientras Vishwamitra hablaba. El camino que se prolongaba ante ellos estaba envuelto virtualmente en la oscuridad. Terribles sonidos emanaban del bosque. El sabio continuó hablándoles a los hermanos sobre aquel territorio. Un tiempo después de que Indra fundara las ciudades, llegó a aquella región una mujer yaksha, llamada Tataka, tan poderosa como mil elefantes y capaz de asumir cualquier forma, a voluntad. Tenía un hijo llamado Maricha, que era quien atacaba en la actualidad el santuario de Vishwamitra. Tataka, espantosa y llena de maldad hacia todas las criaturas, devastaba constantemente el lugar y, en consecuencia, nadie moraba allí. Aunque en una época fue el emplazamiento de ciudades florecientes, ahora era casi imposible acercarse. Volviéndose hacia los príncipes, Vishwamitra dijo «Ha llegado el momento de que desaparezca la malvada Tataka. Vosotros dos, príncipes, me seguiréis al lugar donde reside. Buscadla y acabad con su vida de inmediato». Rama replicó con una sonrisa «Siendo una mujer o sabio, ¿cómo es posible que Tataka tenga tanto poder?» Vishwamitra sabía que el virtuoso Rama titubeaba ante el hecho de atacar a una mujer. Pero es que Tataka no era una mujer común. El sabio describió su pasado. Fue la hermosa hija de un gran y poderoso yaksha llamado Suketu. De joven recibió la bendición de Brahma de poseer la fuerza de mil elefantes. Se casó con el famoso yaksha Sunda, que murió en su momento debido a una maldición del sabio Agastya. Cuando Tataka se enteró de la muerte de su marido, se enfureció con Agastya y, junto con su hijo Maricha, se abalanzó sobre el sabio deseosa de matarlo. El sabio se mantuvo firme. Les dijo a los yakshas que se le acercaban «Puesto que obráis de manera tan malvada, os convertiréis en demonios. Oh, Tataka, perderás tu atractiva forma y en su lugar te convertirás en una fea rakshasi caníbal». Tras pronunciar estas palabras, Agastya desapareció del lugar. Bisbamitra levantó la mano e indicó el sendero ante ellos. Tataka había transformado la región en un bosque desolado debido a su malévola presencia. Siempre estaba iracunda y atacaba a todos los que se acercaban al lugar. El sabio, después de narrarles a los hermanos la historia de Tataka, les aseguró «Aunque las escrituras afirman que a la mujer se la debe proteger siempre y nunca ha de ser atacada», en este caso no temáis pecado alguno. La muerte de Tataka es necesaria en bien de la sociedad. El que aspira a proteger al afligido a veces debe llevar a cabo incluso acciones equivalentes a pecados. Ese es el deber eterno de los reyes. Oh Rama, no dudes. Tras citar otros ejemplos de reyes y dioses que tuvieron que matar mujeres malvadas, Bisbamitra apremió a Rama para que acabara rápidamente con Tataka. Rama aceptó la orden del sabio y aferró su arco dorado. Disponiéndose para el combate, le dijo Bisbamitra «Mi padre me ordenó al salir de Ayodhya que debía seguir tus órdenes sin dudar. Obedeciéndoos a ambos me enfrentaré al aferor Rakshasi. Anhelo el bien de los brahmanes y vacas de esta región, así como satisfacer a su señoría. Por favor, indícame el paradero de tan vil demonio». Bisbamitra los condujo hacia el interior de la jungla. Rama pulsó la cuerda de su arco produciendo un sonido terrorífico que ocupó las cuatro direcciones. El sonido aterrorizó a todos los animales del bosque. La misma Tataka se sorprendió e irritó sobremanera. ¿Quién se atrevía a desafiarla? Quienquiera que fuese pronto se arrepentiría de su estupidez. Salió de la cueva y corrió en dirección al sonido, gritando despavoridamente. Al ver la rama desde lejos, emergiendo del bosque terriblemente furiosa, del tamaño monstruoso y aspecto horripilante, le dijo a Laxman «Contempla, mi querido hermano, esta formidable y espantosa mujer yaksha. El mero hecho de ver a esta miserable pecadora destrozaría el corazón de los tímidos. Observa cómo la hago huir con mis afiladas flechas. En verdad no deseo matarla, pues es una mujer. Acabaré con su fuerza inmovilizándola e incapacitándola, amputándole manos y pies». Mientras Rama estaba hablando, Tataka se apresuró en su dirección rugiendo, con los brazos en alto. Profiriendo un poderoso mantra, Vishwamitra la hizo detenerse, gritando «¡Que la victoria favorezca a los príncipes de Ayodhya!». Tataka confundió a los príncipes levantando un remolino de polvo y desapareciendo. Gracias a sus poderes místicos ilusorios, realizó muchos trucos de prestidigitación. Adoptó numerosas formas, una tras otra. A veces aparecía frente a los hermanos, luego parecía estar sobre ellos. A continuación volvía a aparecer tras ellos de repente. En un instante se transformaba en un animal con cuernos furioso y al siguiente se convertía en un diablo de terrible aspecto. Luego se abatía sobre ellos como si de un pájaro de grandes garras se tratara. Lanzando enormes rocas y pedruscos contra los hermanos, gritaba espantosamente. Rama se encolerizó. Detuvo las rocas con una andanada de flechas. Disparó flechas a una velocidad enceguecedora. Su arco daba la impresión de haberse transformado en un círculo. Empleando flechas de punta afilada, cercenó los dos brazos de Tataka, cuando ésta se le aproximaba corriendo. Lakshmana también se infureció. Disparó afiladas flechas con mortal precisión y le cortaron la nariz y las orejas. La mujer yaksha desapareció y se elevó por los aires. Aunque estaba privada de sus brazos, empleó la brujería para seguir lanzando árboles enteros y pedruscos. Manteniéndose invisible, se movía de acá para allá sin dejar de gritar. Bisbamitra vio que los dos muchachos estaban desconcertados debido a los poderes ilusorios de la rakshasi. También se dio cuenta de que se estaban conteniendo porque Tataka era mujer. El sabio llamó a los hermanos. ¡Basta ya de contemplaciones! Esa mujer no merece ser perdonada. Inmoral y malvada merece plenamente morir a vuestras manos. Obrad con rapidez y acabad con su vida antes de que anochezca, pues los demonios siempre son más poderosos tras la puesta del sol. Rama demostró a continuación todas sus habilidades en el manejo del arco. Lanzó andanadas de flechas capaces de golpear blancos invisibles por medio del sonido. Recitando mantras según los disparaba, Rama cubrió a Tataka con una red de flechas. Aquellas flechas redujeron a polvo las piedras que les lanzaba e hicieron blanco en la rakshasi que gritó de dolor. Rápidamente descendió a tierra. Al hacerlo, Tataka adoptó una vasta forma y corrió con la fuerza de una tempestad hacia los dos hermanos. Rama decidió que había que matarla. Disparó con rapidez una flecha imbuida con la energía del rayo. Golpeó a la rakshasi en el pecho. El corazón de Tataka se partió y lanzando un horrendo grito cayó muerta. Los dioses dirigidos por Indra, tras contemplar a Rama matar al demonio hembra, se reunieron en los cielos y aplaudieron. Sobre los dos príncipes llovieron flores. Reconociendo el placer de los dioses, Rama y Lakshman inclinaron con modestia las cabezas. Indra, el de los mil ojos, le dijo a Vishwamitra, todos los dioses se han sentido complacidos con la hazaña de Rama. Oh santo Brahman, demuéstrale a Rama tu afecto entregándole tu conocimiento sobre los proyectiles celestiales. Un gran objetivo de los dioses se cumplirá prestamente gracias a Rama mediante el uso de tales armas. Indra estaba pensando en el deseo de Vishnu, de que Ravana y sus hordas rakshasa fueran aniquiladas. Mientras contemplaba al poderoso Rama, supo que el momento de la destrucción de los rakshasas era inminente. Tras hablar Indra, los dioses regresaron a los cielos y llegó el ocaso. Vishwamitra abrazó a Rama y Lakshman y dijo Pasemos la noche en el bosque. Libre de la maldición de Tataka, es ahora un lugar muy pacífico y atractivo. Por la mañana seguiremos viaje a mi santuario. Los tres pasaron la noche ensalzados por bardos y cantantes celestiales que se habían reunido en lo alto del cielo. A la mañana siguiente Vishwamitra recordó las palabras de Indra. Pidió a los dos príncipes que se sentaran y les dijo, Concentrad ahora las mentes, oh héroes, pues os voy a transmitir el conocimiento de las armas místicas de los dioses, incluidas las tuteladas por los invencibles Brahma, Shiva y Vishnu. Con este conocimiento en vuestro bagaje, seréis capaces de poner bajo vuestro control, a la fuerza, incluso las huestes de dioses y demonios, incluidos Gandharvas y Nagas, las poderosas serpientes celestiales. Vishwamitra se sentó de cara al sol naciente y tras purificarse sorbiendo agua y entonando himnos sagrados, empezó a repetirle a Rama una cadena de mantras capaces de invocar todas las armas celestiales. Llamando cada arma por el nombre de su deidad regente, Vishwamitra le entregó a Rama todos aquellos proyectiles divinos, miles de ellos, y difíciles de recordar en su totalidad, incluso por los dioses. Según se les invocaba, se presentaban ante Rama en sus resplandecientes formas etéreas. Algunas parecían carbón ardiente, otras humeaban y otras resplandecían como el sol o la luna. Llenas de dicha por ser invocadas al servicio de Rama se plantaron ante él con las manos juntas esperando sus órdenes. Rama las aceptó con afecto y les pidió que aparecieran personalmente en su mente cuando pensara en ellas. Las armas personificadas respondieron, será tal como dices. Despidiéndose de Rama, las armas giraron alrededor de él respetuosamente y regresaron a sus moradas celestiales personales. Tras enseñar a los hermanos todos los conocimientos relativos al disparo e invocación de las armas, Vishwamitra dijo por último, la instrucción se ha completado. ¡Oh gloriosos príncipes, ahora podemos seguir hacia nuestro destino! Partieron del lugar y pronto vislumbraron en la distancia un gran grupo de árboles, semejante a una masa de negras nubes en el horizonte. Según iban acercándose, vieron que se trataba de una hermosísima arboleda formada por variedad de árboles frutales y de flor. Los dulces trinos de los pájaros llenaban el aire y elegantes venados se desplazaban cerca de riachuelos de claras aguas. Mirando a Vishwamitra, Rama preguntó, ¿cómo se denomina este lugar tan grato a la mente? Parece que hemos llegado a un lugar de algún santuario. ¿Podría ser que por fin llegáramos a tu borada, oh erudito Brahman? Aunque en posesión de un conocimiento infinito, Rama había asumido plenamente el papel de estudiante de Vishwamitra. Escuchó atentamente mientras el sabio sonreía y le narraba la antigua historia de Bali e Indra. En una ocasión, el inmensamente poderoso rey Bali, señor de los demonios y enemigo de los dioses, robó el trono de Indra y se dispuso a gobernar todo el universo. Alcanzando gran fama a lo largo y ancho de los tres mundos, de cielos, tierra e infierno, permaneció en esa posición durante mucho tiempo. Los dioses se importunaron por ello y con Indra al frente fueron a buscar, fueron en busca de Vishnu. El señor se desapareció como Vamana, adoptando la forma de un muchacho Brahman. Con la excusa de pedir caridad, tomó de manos de Bali los tres mundos, devolviéndoselos a los dioses. Vamana permaneció durante un tiempo en este mismo santuario, cuyo nombre era Siddha Ashram, santificándolo con su presencia. Vishwamitra concluyó, es ahí donde está mi morada. Oh Rama, vayamos allí. Tomando a los dos príncipes de la mano, el sabio entró en su santuario. Según entraba en el gran recinto, semejaba una luna llena sin asomo de nubes, acompañada por dos resplandecientes estrellas. Había en el lugar numerosos eremitas moviéndose por aquel recinto tapizado de hierba. Algunos cuidaban fuegos sagrados, mientras los más jóvenes astillaban madera o se dedicaban a construir el gran altar central destinado al sacrificio principal. En otros lugares había grupos de sabios sentados recitando los himnos sánscritos de los Vedas, mientras que en otros sitios había sabios que limpiaban y preparaban los enseres del sacrificio. Rama y Lakshman miraron interesados la ajetreada escena que les acogió. A pesar del bullicio, prevalecía una atmósfera de tranquilidad y los ermitaños resplandecían debido al poder ascético. Viendo que habían llegado Bisbamitra y los príncipes, los ermitaños se levantaron y ofrecieron su respeto. Proporcionaron agua y frutas silvestres a los dos príncipes. La tarde ya estaba avanzada y largas sombras se extendían por el suelo. El sacrificio se iniciaría al día siguiente. A la orden de Bisbamitra, los ermitaños llevaron a los dos muchachos a un pabellón aislado. Uno de los sabios dijo, descansad ahora que es de noche y vallana, dirigidos por Bisbamitra, realizaremos la ceremonia para consagrar nuestro sacrificio. Indudablemente el éxito está garantizado, pues vosotros dos, príncipes, estáis entre nosotros equipados con todas las armas y resplandecientes como el sol. Los sabios contemplaron con gratitud a Rama y Lakshman. Hacía ya tiempo que los raksasas los desolaban y habían orado pidiendo librarse de ellos. En sus plegarias y meditaciones, Bisbamitra pudo entender cuál era el plan del Señor. Es por ello que el sabio había ido a Yodhya, en busca de Rama. Ahora el divino príncipe estaba allí personalmente para liberar a los ascetas de sus sufrimientos. Mientras los sabios veían a los dos muchachos acostarse a dormir, no podían dejar de maravillarse. En sus corazones ofrecieron adoración y alabanzas a Vishnu. Los príncipes se levantaron antes de que amaneciera y llevaron a cabo sus rituales diarios. Tras ofrecer su respeto a Bisbamitra, se sentaron al lado del altar de sacrificio. Frente al sabio, con ambas manos unidas, Rama preguntó, Oh, venerable Señor, dinos, por favor, ¿cuándo y dónde aparecerán los malvados raksasas? Bisbamitra permaneció impasible. Pero los demás ermitaños aplaudieron a los muchachos, viendo su disponibilidad de atacar a los demonios. Uno de ellos fue quien replicó, Bisbamitra observa hoy un voto de silencio, que mantendrá a lo largo de estos seis días y noches siguientes. Tampoco dormirá. Cuando acabe dicho periodo, cerca de la finalización del sacrificio, los dos demonios asaltarán esta zona con todas sus fuerzas. Pero estad preparados, porque los traicioneros raksasas podrían aparecer en cualquier momento. Los príncipes tenían ganas de pelear. Permanecieron vigilantes al lado de Bisbamitra, mientras éste meditaba en silencio en los himnos del sacrificio. Rama se apoyaba en su gran arco, que era tan alto como él. Laksmana sostenía en la mano una resplandeciente espada azulada, cuyo mango de oro tenía incrustadas gemas brillantes. Al llegar la sexta noche y realizarse los rituales finales, el fuego del sacrificio repentinamente ardió furiosamente. De los cielos cubiertos de nubes descendió un fuerte clamor. Procedentes del cielo aparecieron lanzándose en picado sobre el sacrificio los dos demonios raksasas, Maricha y Subahu. Los acompañaban sus secuaces de feroz y terrible aspecto. Según iban desplegando sus brujerías, torrentes de sangre y pus, así como pedazos enormes de carne, cayeron sobre el altar. De la tierra emergieron ardientes fuegos y por todas partes volaban carbones incandescentes. Chillando horriblemente, los raksasas se pusieron a bailar causando estragos. Los ermitaños se retiraron, pero esta vez no tenían miedo. Bisbamitra se levantó rápidamente. Había llegado el momento de que esas malvadas criaturas recibieran su merecido. Ya habían profanado su sacrificio en demasiadas ocasiones. No volverían a hacerlo. Reuniéndose con los demás, Bisbamitra se apartó y ordenó a Rama que atacara a los raksasas. Rama se enfureció al ver la devastación provocada. Corrió hacia los raksasas gritándole a su hermano. Contempla cómo disperso a esos malvados demonios que se alimentan de carne cruda. Al mismo tiempo que hablaba, Rama no cesaba de disparar con el arco. Lanzaba rápidas flechas en todas direcciones. Los raksasas se quedaron atónitos. No esperaban que nadie se les resistiera. Algunos se acercaron rápidamente a Rama, cubriéndolo por todas partes. Rama lanzó flechas con precisión y velocidad mortíferas y los raksasas fueron hechos pedazos. Rama buscó a Maricha. Al ver que su enorme forma estaba cerca, destrozando el altar de los sacrificios, Rama invocó un arma celestial. La colocó en su arco y aunque todavía estaba furioso, con calma le dijo a Laxman. Voy a lanzar el arma Manava, presidida por el padre de los dioses, Manu. Rama disparó enojado el arma en dirección al espantoso y rugiente Maricha. El demonio recibió el impacto del poderoso proyectil que lo levantó y lanzó a una distancia de 1.500 kilómetros, aterrizando en el océano. Aunque tambaleándose e inconsciente debido a la flecha de Rama, Maricha no murió. Rama miró a Laxmana. Contempla la fuerza de esa arma, hermano. Lanzó con facilidad al demonio a una gran distancia. Rama y Laxmana siguieron disparando, continuamente, flechas llameantes a los demás raksasas. Infundida con poder místico, cada flecha se multiplicaba por miles. Daba la impresión de que una hilera continua de flechas saliera del arco de Rama. Así de rápido era su movimiento. Los raksasas chillaban llevados por el pánico. Unos desaparecieron y otros cayeron muertos. Algunos se adentraron en la tierra mientras otros volaban por los cielos. Reagrupándose, un gran número de demonios se apresuraron sobre los aires en dirección a los príncipes. Blandían lanzas, mazas de hierro, rocas macizas, carbones incandescentes. Rama y Laxman mantuvieron su posición, deteniendo aquella abundancia de armas con sus flechas. Agarrando con fuerza su arco dorado, Rama le dijo a su hermano, No temas, Laxman, pues ahora me ocuparé rápidamente de esos demonios chupasangre. Son malvados y despiadados y siempre dados a pecar. En verdad, este será el último sacrificio que profanan. Tras decirlo anterior a su hermano, Rama se desplazó ágilmente. Sorteando las rocas que le lanzaban los demonios, invocó el arma presidida por el dios del fuego, Agni. Lanzada desde el completamente extendido arco de Rama, el arma hirió al raksasa subahu de lleno en el pecho. Su corazón se partió y cayó muerto al suelo como un árbol arrancado de raíz. A continuación, Rama invocó la bayuastra, la poderosa arma de viento. La lanzó y una ventisca rugiente se abalanzó sobre los raksasas. Fueron dispersados como si tratara de polvo y escombros. Aquellos que no murieron debido al arma huyeron para salvar la vida. A medida que fue amainando el clamor de la batalla, Rama y Laxman sintieron reducirse su ira. Permanecían de pie, sosteniendo los arcos y mirando a Vishwamitra. El sabio estaba feliz. Se acercó a los príncipes. He conseguido mi objetivo. Oh héroes armipotentes, habéis cumplido a la perfección la orden de nuestro preceptor. Podemos continuar ahora el sacrificio por el bien de la gente. Con lágrimas en los ojos, Vishwamitra permaneció durante un tiempo mirando a los dos agraciados hermanos. Pensó en la disposición cósmica de Vishnu. El señor siempre protegía a sus servidores y por el bienestar del mundo garantizó que los sacrificios pudieran continuar. Rebosante de amor, el sabio les dijo finalmente a los muchachos. Ahora podéis descansar pacíficamente, pues mañana abandonaremos el lugar. Los muchos ascetas del santuario se reunieron para felicitar a los hermanos. Los llevaron a un espacioso habitáculo cerca del río. Tras mostrarles a los príncipes su alojamiento, los ermitaños les ofrecieron frutas silvestres, así como también verduras silvestres cocidas. Rama y Lakshman aceptaron graciosamente sus ofrendas y luego se acostaron dispuestos a dormir, cansados por los acontecimientos del día. A la mañana siguiente, los príncipes se presentaron ante Vishwamitra y preguntaron respetuosamente, ¿qué otra orden tuya deberíamos cumplir ahora? Oh, el mejor de entre los brahmanes. El sabio les habló del sacrificio que estaba a punto de realizar. Yanaka, el rey de Mitila, deseaba llevar allí a los príncipes, donde tendrían la oportunidad de ver el magnífico arco propiedad de Yanaka. La fuerza de dicho arco era inconmensurable. Anteriormente pertenecía a Shiva y nadie podía encordarlo. Ya fueran dioses, gandharbas o demonios, qué decir de humanos. Yanaka lo mantenía protegido en un salón, donde era adorado por los sacerdotes diariamente. En verdad, añadió el sabio, el arco apenas sí puede ser contemplado excepto por los poderosos. El rey había declarado que el hombre que encordara dicho arco ganaría la mano de su hija Sita, una verdadera joya entre las mujeres que había nacido de la misma tierra. Dirijámonos de inmediato a ese lugar. Vishwamitra ordenó a los sabios prepararse para el viaje. Se llenaron un centenar de carros cargados de enseres destinados al sacrificio y ungidos a fuertes asnos. A la cabeza de mil rishis, todos ellos recitando textos propicios de las escrituras, Vishwamitra y los dos príncipes partieron hacia Mitila, dirigiéndose hacia el norte, a lo largo de las orillas del Ganges. Según partían cientos de bestias y bandadas de aves que moraban en los alrededores del santuario, se dispusieron a seguirlos llevados por el afecto. Vishwamitra y los demás sabios les hablaron a las criaturas en su propio lenguaje y las persuadieron de que regresaran. Caminaron durante bastantes días. Tras recorrer una larga distancia y llegar a orillas del río Sone, los sabios se detuvieron a descansar antes de la llegada de la noche. Por todas partes se oían bramidos de vacas y gritos de pastores. Mientras estaban acampando, los viajeros miraban la otra orilla por sobre las aguas calmas del río que resplandecían anaranjadas bajo el sol poniente. Durante el día cruzaron muchas aldeas y asentamientos florecientes y vieron que la tierra estaba cultivada y bien cuidada. Rama, sentado cómodamente entre los ascetas, le preguntó a Vishwamitra dónde se encontraban. Vishwamitra, que tenía miles de años y conocía la historia de toda la tierra, empezó a narrar sonriendo la historia de aquel territorio. Se llamaba Kushanaba, en recuerdo de un antiguo rey del mismo nombre que era hijo de un rishi llamado Kusha. Kushanaba era abuelo de Vishwamitra. Procedente del linaje de Kusha, Vishwamitra también recibía el nombre Kaushika y tenía una hermana mayor llamada Kaushiki, quien, tras servir fielmente a su esposo Rishi, ascendió con su cuerpo a los cielos y más adelante se convirtió en el río Koshi. Vishwamitra llevó durante mucho tiempo una vida ascética a orillas de dicho río cerca de los Himalaya. Debido a sus deseos de realizar un sacrificio, descendió a las llanuras y, poco tiempo después, se aseguró la ayuda de Rama. La tarde transcurrió mientras Vishwamitra narraba esta y otras historias. Al ver que se acercaba la noche, el sabio dijo finalmente, las bestias y pájaros están ya dormidos y todos los rincones quedaron envueltos en la oscuridad. El firmamento resplandece de estrellas como si miles de ojos lo cubrieran. Ahora se alza la luna, disipando la oscuridad del mundo y propagando sus refrescantes rayos por todos lados. Espantosas huestes de diablos nocturnos circulan con libertad de acá para allá. Descansemos listos para seguir nuestro viaje mañana. Glorificando a Vishwamitra, los hermanos se acostaron y procuraron dormir asombrados por los relatos del sabio.